En la industria editorial se han producido más cambios en los últimos 15 años prácticamente que los últimos 300. Hemos asistido a un proceso de digitalización no sólo de los contenidos sino también de toda la cadena suministro del libro. Han aparecido nuevos modelos de negocio y todas esas novedades, todos esos cambios, todos esos nuevos procesos implican la necesidad de que el editor, el distribuidor, el librero, el impresor, el autor, todos tienen que profesionalizarse. Ya no nos podemos quedar con las competencias del siglo XX para poder ser editores en el siglo XXI. Por eso es necesaria una escuela del libro, por eso es necesaria una iniciativa como Parix. Necesitamos un lugar que pueda dotar de las capacidades necesarias o los profesionales de la industria del libro para poder ser más competentes, más eficientes y para que puedan responder a las necesidades que tiene hoy en día el sector editorial.